Lo que menos me creo de SSI es que un poli se preocupe tanto por ti Que se persona por ABN y no por DNI, dejenos free, ni se los surfe, ni se los herida Somos perseguidos Un manía por la policía, unas por insultar al rey y otras por fumar en la calle María Tú, aunque no lleves nada, sospechoso, tratan adolescentes como si fueran mafiosos Pero con él no ves que aún no llevo ni carnet, que tengo 17 y casi que me queda acné Queda claro ahora quién es quién, tú apruebas de posiciones y yo pruebo el carpet Me gustaría tener el poder de un suriquen, pa' mandarlos al carajo si los veo aparecer O ser Superman y de una mirada, hacerlos merecer y seguir dando caradas Pero no es así, como mucho yo soy así Menino el componer es el de definirlos por aquí Bajo el alias de Querico Contilde Codiendo polis corruptos, no a los humildes Con mucho cuerpo pero poco cerebro Más vale maña que fuerzas de lo que me alegro Un, logro no es llenarse el pecho de medallas Un, logro es que te respeten allá donde vayas Con, las pintas que vayas, no por ir de uniforme Acuna matate y guárdate esa por reloj Que aquí no pasa nada, no, solo estamos fumando Vaya detener al que por ahí anda robando y vigile joder Qué es lo que tiene que hacer, no venir a sustraerme No hay sustancias de ponerme Si quieren, compren el parque o pillen la comisaría Que robar es feo y más, siendo policía Debería de dar ejemplo, debería de comportarse Debería de limitarse, hacer su trabajo y ladrarse Y me los mamoneo, dejen de bucearnos Dejen de vivir, dejen de manosearnos Somos perseguidos 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 ¿Por qué? Si no te juzgan por tus pintas, te juzgan por tus pintas Yo en mi coche voy lentito Porque no da pa' más, lo tengo detrás Pero expertos en persecuciones pueden huir en llanta Te gusta conducir La Picasso se puso nerviosa y me adelanta Mi aliento no huele a senta ni a hierba santa Pero mi pinta y mi acento Me hacen que sopla el alcoholímetro 451 grados por litro Yo estoy pensando en meter el litro de mis bombas No, y perderlos Trata de arrancarlo, Carlos Por el amor de Dios Que solo llevo dos grones y un quinto Señora gente, lo siento, es que lo llevo dentro Yo sé que este es un santo y que yo soy un presunto No me quite el punto Que no me importa el premio, quiero llevarme bien Con todos los de su gremio Hay hombres de verde que se crean unos big Yo les doy el pan-pum J-2-A-K-E, Frederic Tatum No golpeo con el puño, sino con el boli-bic A su poli-bic Paseando por la city con un GTI Iba en puestos de speed En busca de cannabis ¿Por qué me pregunta a mí? Yo le muestro el DNI Cuando pide el calcetín Toca salida al sprint Esconderme hasta la mid Emigrar hasta Pekín o Berlín Con la magia de Merlín Me moví hasta la carpi Había redada de los hombres de Santi Esto está lleno de Charlie Creen que están en Vietnam Nos atacan con napal Nos sacan del lugar Nos quitan el fumar Y si las porras sacan Mejor salgan por patas Que entran a matar A matar A matar